¡Aplausos! No quisieron acercarse, pero ustedes han dado un paso más en su vida, no es el papel lo que vale, lo que vale es lo que salieron aprendiendo y que lo podrán ejercer para su trabajo. Para cualquier momento, ustedes están preparados, pero algo muy importante, para que él, que inició su curso básico, seguramente ahora le pican los dedos y sabemos la cara que tienen muchos, no de conformistas, vamos a continuar a sacar más cursos. ¡Felicito, profesor José Eliseo, porque como maestro manejar un grupo heterogéneo cuesta! Y esto ha pasado con él, Jorge, que han tenido esa experiencia de trabajar con ustedes, pues los van a tener e invitarlos para que continúen aprovechando el Centro Digital. Es algo que nosotros tenemos, muchas personas critican, que solo proyectos, proyecto gris, se hacen para su fin, no es así. Y ya lo mencionaba Jorge, se ha hecho la invitación al Magisterio, a profesionales. En una ocasión, me visitó un amigo ingeniero y me dice, la Municipalidad de Manzón salió en la prensa. Puedo pasar a ver el Centro Digital, y lo llevé con Jorge, Jorge, me lleva, y todo en absoluto silencio el Centro Digital. Apenas abrimos la puerta, metimos, y estaban ocupadas todas las máquinas, trabajando. Y ya no más esto, con esto me voy, con la duda, ya despejada, y sé que Patsum ha dado un paso muy grande, lo que otros pueblos no lo han logrado. Alguien lo decía aquí, que no aprovechamos los recursos que vienen. Entonces, pedimos a ustedes, para que sean los portavoces, de que otras personas aprovechen también este, de este Centro Digital. A sus amigos, a sus familiares, vecinos, para que asistan el próximo año. Entonces, al felicitarlos, para este año nuevo que viene, ustedes terminan, el año viejo, con algo más en su haber, en su haber personal. Y esto les va a servir para el dos mil once. Deseamos muchos éxitos a alguien, pero si no tienen preparación, creo que solo termina en simple deseo, y no se cumple. Pero hoy ustedes han dado un paso, y ya saben con qué contar. Entonces, esto, ya ustedes, ya lo han interpretado, que hay tres clases de alfabetismo. Dice uno, el no saber leer y escribir. Segundo, el no estar familiarizado con la tecnología digital. Y tercero, saber el idioma universal, el inglés, que eso es básico. Y esto lo van a tener ustedes cuando tengan, ya manejen algunos otros cursos más avanzados. Van a decir, ahora tengo que aprender el inglés. Y así va a ser. Y esto no es pérdida de tiempo. Es enriquecer su preparación académica, su acervo cultural. Y por eso los invito a agradecerles a ustedes en este momento su presencia. Es porque ustedes fueron los pioneros para el arranque de nuestro centro digital. Y que lo hayan aprovechado. Para eso, les doy las gracias, el nombre del señor Alcarte, del Consejo Municipal, de los maestros que tuvieron la paciencia, la metodología, las técnicas que manejaron con ustedes. Y a seguir adelante, a todos ustedes, un feliz año nuevo. Y muchas gracias por asistir a este acto tan especial. Muchas gracias.